La orden de Don Walter Vera y con el saque de Marina, ya estamos viviendo por Movistar Deportes. Regatas, Alianza, Alianza, Regata. Takahashi, apertura para Shaini Lipscomb. Aquí está Scherer, la solta por dos para Maeva Orle. 1 a 0 para Alianza. La primera acción de juego importante en el partido empieza con una buena defensa de Zaira Kiña. ¿Y la definición? Así comenzamos el partido número 66 de la presente temporada de la Liga Nacional de Bola y Femenino. Apuesta total, la 2023-2024. En el recibo, Miriam, el armado, Carolina, Shaini Lipscomb. Y es 1 a 1. Hacia adelante, ¿no? Hacia dos. Se quedó para sacar Isabela Sánchez. En el recibo, Carlos, el armado, Carolina. No te crees. Desde aquí yo veía que esa bola iba a pasar. Exijo una explicación. Para darle Maeva Orle, Patiño Arce, Takahashi. Atenta. Zaira Kiña. Maeva, fíjate. El esfuerzo de Miriam, Takahashi. Shaini Lipscomb, Clarivet, Marina. Cruz, Patiño. Y otro día en la oficina para la 10 de regatas, Carla. Es punta para Alianza. Se viene abajo el polidesportivo. Tremendo la que estamos viviendo. Cuatro puntos ha sacado el equipo. El free ball es lo que nosotros a veces decimos la bola chance, ¿no? De Cruz y compañía. Arregata Flavia Montes. Para decir que su equipo está en partido. En este arranque del mismo. Sacando. Carolina Takahashi. En el recibo. Sánchez, Jenner, Clarivet. Clarivet y punto. El ambiental. Para levantarla. Clarivet y Escas. Aquí está Flo Giglio. En la escena Carolina Takahashi. Otra vez para Lipscomb. Clarivet llegó a la cita ayer. Maeva. Todo lo había ataque. Mira qué punto que sacó. Maeva. Orlé. Sacó Petróleo. Y una situación muy complicada. Pero mira, hay algo que muchas niñas nos ven, ¿no? El factor riesgo. El no temer. Las clasificaciones. ¿Dónde firmo? Acá le alcanzo. Carlea. Aquí es Tortini. Con ustedes, Sara Cruz. La checa para Jenner. Suaguero de Orlé. Carlea. Patiño. La 10 para Carlos Ortiz. La capi de regata. Si va sobre Sánchez. Marina. Isabela. Sánchez. Me parece que lo va a cortar Horacio Bastito. Lo que nos pone Kike Vances en las redes, en los mensajes. Voli, lo a ver además. Que este es el clásico. Que preciosa. Aquí está Flavia. Había sacado a Montes. Sánchez Scherer. ¡Porque! Pero ¿sabes qué? También es preocupante que no la midan. Porque mira, fue impecable. O sea, libre. Sola. Mira. El bloque no llegó. El servicio es a Flor Guiglio. Morales para regatas. Iba sobre Sara Cruz. Le están sacando otra vez a la checa. Claribel. Están sacando la checa, pero la checa está recibiendo. Vale. Y otra vez de Divina para Divina. Tenga. Tiene que venir con la canción de saque a la que se refiere Raúl Castañeda. Veremos cómo va el saque de Sara Cruz. Han pedido secar el campo de juego por el lado de regatas. Y, rapidito, les cuento que en 10 días, es decir, el 14 de febrero, regatas va a debutar en el sudamericano de clubes frente al Praia Club. Al saque. Carolina Takahashi. Acá la 2 de regatas. Esmeralda Marina. ¡Maea! ¡Es un espectáculo! Ahora la pregunta es... ¿Cuál? ¿Tomeciña o Orlé? En posiciones distintas. Dobles en la Copa de ellos. ¡Guau! ¡Muertas del Pino! Se viene el Barillas Harry. ¡Buenísimo! Aquí está Carolina Sheini. ¡Enorme, Zaira! ¡Enorme lo de Kiñe! Takahashi. Lipscomb. ¡Maea Morley! ¡Marina! ¡Cruz! ¡Y punto! Esta también puedo... Está reclamando el profesor Horacio Bastid en la salvada que hizo Kiñe. Dice... No, sí la sacó. Sí la sacó. Mirá, mirá. A ver, vamos a ver. Sí la saca. Llega, Zaira, llega. Sí la saca. Yo también en un momento dudé, pero ya... ¿De Sheini? Flotante y cae de sorpresa. ¡Clautín! Mirá. ¡Lizcomb! Sacando Sheini. Para la escuadra de Bastid. ¡Fuera! ¡Fuera! Ha ganado Alianza. Se queda con este primer set. 25 a 16. Así es, 25 a 16. Cierra este primer set. Alianza, Lima. Fue superior. Checlea Flor Guilio en la banca. Un marco lindo. Seguimos viviendo por Movistar Deportes. Regatas Alianza es la Liga Nacional de Gole y Femenino. Apuesta total. Yo la vi fuera. La discute Horacio. Para mí fue punto de Alianza. Sí, yo la vi fuera. A ver, puedo ver la repetición. Manos en la cintura el profesor Bastida. No lo puede creer. Señala la marquita, ¿no? De la pelota. La marca está afuera, dice él. A ver. Y... Dentro. Esto es punto para Alianza. Sí, está volando. Es la que más hablaba en este caso. Sara Marina Maeva. Esto es punto para Alianza. Horacio no lo puede creer. Inteligente ahí Maeva. ¿A quién le metes a Miriam, no? Sí, que tenía que llegar. Está molesto el profe Bastida. Mira lo que no le había visto. Caracri. Y no quiero ceder mi puesto. No digo que esa competencia es buena. Acá Carolina, marcando la jugada. Scherer, el voleo alto para Chabela, el desvío. Miriam, Takahashi, Morales, Maeva. El voleo ahora de Clarivet para Chabela. Atenta la capiorti. Carolina, saquero de Kiara. Bomba de montes y punto. Un poco de lo que les estaba faltando a Regatas para comenzar a ser más contundentes esto. Y eso lo está haciendo Kiara, que acaba de ingresar en este set. Y los voleylores están atentísimos. Molesto Bastida. Lo que decía es, nos están tocando todos los balones y nadie está llegando. Así que tiene que haber apoyo detrás del bloque. Kiraponte. Carolina. Balón para Carlea. Clarivet. Las órdenes sobre Maeva. Maeva con Chabela, desvío. Ortiz, Takahashi. ¡Carla! Buena de Clarivet. Scherer. Guerrero. Atenta Sheini. Carolina, saquero de Kiara. Montes. De la mano de Kiara va queriendo Regatas. Kiara le ha dado un plus ahí, importante a la efectividad de la definición del Regatas Lima. Hablen, dice Petri, en Alianza Lima por el último error. Siempre, siempre, siempre. Esmeralda, top tres también. Me falta la tercera. Carolina, Flavia Montes. Con jerarquía. Pero ese top te habla de puras peruanas. Por ahora. Por ahora, ¿no? Por ahora. Sacan a la opuesta. A Isa MacLeod. En el vigente tricampeón del voleibol peruano. MacLeod. En el recibo, Sarah Crush. Scherer, saquero de Chabela. Y punto. Si algo no funciona en Regatas, es el bloque. Lo regular que es Isabela Sánchez, de verdad. Ahí está Chabelita. Y si no tienes bloque ante un equipo con la envergadura y la potencia de Alianza, la vas a pasar muy mal. La vas a pasar muy mal. Es que tu defensa ya no sabe dónde acomodarse. Eso es lo que reclamaba Miriam al principio, ¿no? Y ahora, Carolina. Por eso relegaba. Esto es bloque punto. Magnesol. Y lo celebra Petri. No sé qué dijo, pero dijo algo ahí, mirá. Reproducible o no? Me imagino que en checo, ¿no? En checo. Ah, Sarah. Sí, dijo. Ah. Bueno, es políglota ella. Sí, acuérdense que también tiene que ser. Sí. Pero no, no creo que, me parece que no fue española. Ah. Por la forma. Ah, mira. Va a regresar Flor Giglio, la número 8, y chilena ella en Regatas Lima, recordando que empezó el partido, pero no inició este segundo set. Fue Keara Montes que se va molesta con el cambio. No entiendo, yo no entiendo. Pero el gesto que hizo Keara es que tampoco entiende el cambio. Sacando Florencia Giglio, y va sobre Sarah Cross, Jenner. Sarah Cross, punto de regatas. Bueno, y quien habla con Keara es el profesor Cáceres, ¿no? El asistente de Horacio. Sí. Correcto, José. Le está haciendo gesto técnico de entrega de balón. Pero creo que le cortas, le cortas el, no sé, bueno. El ritmo. Sí, el ritmo y las ganas con las que entra para, haciendo daño además. El voleo de Thaisa, el voleo de Carolina, el ataque de Karen Morales. Punto 12 para regatas, que queda 2 de Allianz en este segundo set. Por el lado de regatas, Horacio Bastit hablaba mucho en el tema del bloqueo. Siente que siguen volando demasiado y que no están tapando las diagonales las voleibolistas que van al bloque. Sacaba Giglio, Sarah Cross, Jenner, Clarivé, Miriam, atentísima Carolina, Morales. Regatas, pisa fuerte en este segundo set. Llegándole mejor la bola a Carolina también, ¿no? Para arriesgar un poco con las bolas de primer tiempo. 19 para Alianza, 17 para regatas, segunda manga, partido de fondo, fecha del domingo, Jenner. Se molestó Jenner, ¿no? Sabes que me encanta cuando se pone su cara de mala. Pero esa bola, esa bola en segunda de bajada que es colocada, vamos a decirle colocada, lo hace fuertísimo, como si fuera un ataque. Esa pelota hierve en las manos de Carl Ortiz. Cuánta presión sobre la capitana de regatas, Jenner. ¡Va y Morales! ¡Eh! ¡Impecable! No sé si vieron, pero el bloque de regatas saltó muy rápido. Cuando estaban cayendo recién estaba arriba. Impecable. Mira, antes ella tiene todo el espacio y encima la línea libre, mira la línea libre. Regatas no dio vuelta. De la mano de la zurda, sí, de la mano de Thaisa McLeod. Está volviendo a sacar consecutivamente, ya por tercera vez, Chabela, Marina, Vigil, mira la la 10, Carolina, Giglio, lo que punto, Magnesol para Alianza Lima. ¡Ay, ay, ay! Nos vamos acomodando. ¡Acomódese! Igual hay que acomodarnos porque... La chance para el equipo de Mastit. Aquí está Florencio Giglio. ¡Saque punto, apuesta total! Con la Ilaber, tengo que decirle que tenemos partido uno a uno. Me parece que cuando saca piso principal que tiene. Con el saque de Jenner, ya comenzamos a compartir todas las alternativas del tercer. Se siguen jugando regatas y alianzas en la pantalla de Movistar Deportes. Es la Liga Nacional de Voleibol Femenino, apuesta total. Carolina Giglio, desvío, Sara Cruz. Aquí está Jenner, ¿con quién? ¡Con Chabela Sánchez! ¿Líbal descanso? Me dejó la línea libre, dime. Sí, se lo haga Alianza Lima, contarles que en el tiempo anterior atendieron a Miriam Patín. Pero somos una mezcla de razas, no entiendo hasta ahora, no entiendo hasta ahora de verdad la... Bueno, no entenderé nunca. Acá está Isa, la sacó sobre Sara Cruz, Marina Orlé. Carla, le van tomando la mano al ataque blanque azul para ese goleilover. Jiglio, y punto. Sí, es que, mira, no es tanto en el... O sea, no tanto en el tema de la reacción, porque va bien todavía Alianza con la reacción, pero el tema del ataque y del bloqueo ya la van midiendo. Allá Maeva ya no pega. Y nos está viendo a través de YouTube. Nos está viendo un saludo grande. Como todos nuestros compatriotas en el extranjero. Así es, un besito para él. Ajá. Guerrero, aquí está Carla Ortiz. Carolina, ¿con quién? Con Kylie Oscarsson. ¡Yes! Es de Majo Manucci, no puedo creerlo. No, también, saludo para Majo Manucci, que nos está mandando saludos siempre. ¡Saque punto! ¡Apuesta total! Sara Cruz, Florencia Giglio. Los pequeños detalles van a marcar el curso del partido. A partir de este momento. Está como loco Petri, ¿eh? Quiere ser el séptimo hombre en el equipo de Alianza. Se vuelve loco Petri. Maribet Iesca se va a acercar a Walter Vera. Quiero ver, por favor. ¿Ustedes qué vieron? Yo vi dentro. De mi posición está muy laial. Esa es la anterior. Esa es la última. Ah, está... Estoy de acuerdo. Es la anterior contra la San Martín, ¿no? Y acá tienen mejor rendimiento, me parece. Bueno, tenían que mejorar, no les queda otra. No todas mejoran, le digo. Es fuerte. Aquí está Lipscomb, Guerrero, Sánchez. ¡Orlé! ¡Orlé! No pregúntale a Cusho. Hay refuerzos y hay refuerzos, Andrita, también. ¿Hay niveles y niveles, Don Rule? Hay nivel. Así es. Pero, ¿sabes qué? Fuera de todo y fuera del comentario, piezas fundamentales para el triunfo de sus equipos. Y en todos los equipos. O sea, digamos que del 1 al 12 siempre hay uno que está destacando. Carla, Carolina de Largo, Flavia, pega a Lipscomb. A eso también tenemos que sumarle, que también hay algunos que no, pues que no llegan a tres puntos y lastimosamente hay que decirlo, pero bueno, es parte de... Pero son el grupo minoritario. Sí, son el grupo minoritario. Exacto. Gracias a Dios. Ha salido el corazón lo último. Tema de Borle. Sacando Guerrero, acá de X-Tupac. Iba sobre Chiara. Miriam Patiño Arce, Lipscomb. Chabela, Marina Cruz. Creo que lo va a cortar Horacio. A ver... Sí. Sí, ya pisó, ya pisó. Ellos optaron medio set, nos hicieron todo aflojadita y nos estamos sacando los aflojes. Vamos a sacarla para arriba. Chiara, le tenemos que empezar a pegar. Si no es lo mismo. Pero una y otra. ¡Ya, bravo! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey, dale! ¡Vamos a puntuar! ¡Vamos a puntuar! ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Hay que puntuar! ¡Vamos! ¿Cerca de tu vecino Orlet? Sí. Orlet es la mayor anotora del partido hace el momento con 14 puntos. Ajá, Patiño. Se ha salvado regatas en esta. Esmeralda, Marina. ¡Clarive! ¡Limpita! De la once. Blanquiazul. ¿Eres Tomeciño o eres Maevu? Se levanta. Ahora ya no tiene dónde esconderse ahí donde está. Ya no hay más. No hay más. Es igual. Buenale, Sara Cruz. Esmeralda, el goleo alto para la Checa. ¡Que cumple! Sobre el ingreso del público hoy, el público ágil del ingreso. Sí. Eso me parece muy bien sobre el tema de que han abierto, pero tiene que ser todos los partidos. Todos los partidos son igual de importantes. ¡No te creo! Esto hace volar a cualquier entrenador. Se molestó. Miriam Patiño, mírenla. Mírenla, Miriam Patiño. Cómo hablaba, cómo reclamó. Cómo discute. No, y no quiere ni mirarla. ¿A qué hará? ¿A Horacio le queda algún tiempo? No, ninguno. Si tuviera, ya mismo lo hubiese solicitado. De todas maneras, José. Pero ya pidió los dos tiempos regatas. Alianza no ha solicitado ninguno. Sacando Sara Cruz. Eso es un detalle que te dice mucho. ¡Saque punto! ¡Apuesta total! Seis puntos de saque. Tiene ya Alianza Lima en lo que va del partido. Creo que le reclaman que la bola es de ella. Discusiones también, si quieres, como esa reciente de Horacio con Miriam. Pero no son frecuentes en regatas. Yo no recuerdo una similar. Chabela, Miriam, Takahashi. La dos por el saguero de Kiara. ¡La taparon! Con Soberbio. Bloque punto. ¡Magnéz Sol! Y es Kass. Y va sobre Carl Ortiz. ¡Lipscomb que no! ¡Chabela! ¡Cruz! 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 No sé si es notorio en la pantalla, como es notorio aquí. Pero por un lado tienes aún regatas tenso, serio y un poco fastidiado. Y por el otro lado tienes aún alianza. Mira que ha hecho un punto de bloque en el partido. Sí la vi, sí la vi, sí la vi. Por allá por el otro lado. 24-18. Encapilla contra las cuerdas el equipo de Bastis. De este tercer set. Lo sabe MacLeod. Que no tiene margen de error. ¡Tais a Sara Cruz! ¡Shener Guerrero! ¡Final! De esta tercera banda, Alianza Lima se impone 25-18 regatas. Lo mismo que Karen Morales. Carl Ortiz hablaba con Luz Beres, estadista de regatas. Aprovechaba que estaba en la zona de saque. Ahí marchaba el cuarto set. Siguen jugando regatas y Alianza Lima en la pantalla de Movistar Deportes, como todos los veranos. Aquí está Maeva Orle. Las 10 para Wicarda en la capitana. Así es Meralda. La chance de la zurda. Carolina, Flavia, bloque, punto. El bloque, en este caso, de la central, que es Maricarmen. Marcó, mirá, exacto el tiempo, exacto el lugar. Así. ¿Qué está ahí? Mire, mire. Schoener, Kiara, Takahashi, Montes, Zaira, Guerrero. ¡Chabela! ¡Otra vez Chabela! Ay, Chabela. Tantas veces, Chabela. 14 puntos para ella. Muchas gracias. José, es que el domingo vamos a tener el juego de las estrellas extranjeras frente a Nacioneros. Y lo previo también tendremos competencia. Aquí está Schoener. ¡Chabela! ¡Tarneá! Lo había pasado Karen Boloracio. Ahora el voleo sobre Maeva Orle. ¡Bien! Así las cosas. Alianza 5, regatas, Lima 1. Cuarto 0. Muchas gracias por estar conectados y por apoyar el voleibol, porque al final esto es lo que se trata. Taísa la venía exigiendo a Sara Kroos. Respuesta de Schoener. ¡Orle! De 10 a 10. ¡Kiara! Aquí está Maeva Esmeralda Patiño. Siga Carolina. ¡Karen! Una con fuerza. La diagonal regalada sobre la diagonal corta. Estaba Marina ahí, pero el balón de Karen Morales, potente en la definición de la bola corta. Para Nazca también, me dicen. No me olvido de Nazca, del sur. Está por ahí Don Rule. Igual es el 9. Otra vez estamos tablas. Sacando Carolina Takahashi en el recibo a Sánchez. En el armado Schoenner. ¡Chabela! Dejó pasar la pelota pensando que se iba, pero el balón cae dentro. Lo marca también el juez de línea. Ergo. Fue bloque. Punto. ¡Magnézol! Estaba cambiando. No, y con otro tipo de partidos. Este es un partido caliente, ¿no? Los Brau. Pero de una vez, pues para verse. Patiño, Carla. ¡Ah! Enorme, Carla Ortiz. Ya llegó el olor a Choripán. Ya ves, yo no miento, Sandra. No sé. De la casa de los voleyloggers, creo que está bien. Están molestas, ¿ah? La cariño de Chale molesta en este momento por el campo de Alianza Lima. En Alemania nos están viendo. Scherer. Patiño. Takahashi. ¡Flavia para bajarla! Igual no es un ataque tan limpio que digamos, ¿no? Saludos para Lolo desde Marcona, Marta, a Marlon Arnaldo desde Motupe. No, 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 no. Voy a sacar el abanico. Chabela. Carla. Aquí está Carolina. Voy a preguntar ahorita que estamos... Una, dos para Kiara. Yo no me referí a esa pregunta. Ah, ya me estaba preocupando. Tanta presión, dije yo. No se puede. Tranquila. Torciendo para Alianza Lima. Aquí está Maiva Orlé. ¿Dónde está Kakashi? ¡Ortiz! Por ejemplo, ese tipo de balones que vienen bombeados porque no ha sido una bola clavada. Esa bola es la que tiene que cuidar Alianza. Sí, pero es la zona Ortiz, voley lover. Sí, puede ella definir como quiera, pero ¿cómo se ubica la defensa del equipo? Mira. La zona Ortiz y en el momento Ortiz. ¿Cómo? Espera. No, pero ya hablo un poquito de peruano ya. Claribel, Kiara, Carolina, Ortiz. Damas y caballeros. Carl Ortiz dice que tendremos quinto set. Así es, tendremos quinto set. 25 y 16. Se espera mucho Alianza para mantener la regularidad desde el primer toque. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, esas bolas free ball no pueden ser regaladas para el equipo rival. Tiene que mantener... 2 a 1 a favor del equipo de la victoria en este quinto y último set. Y va Mari Carmen, Kiara, Carolina, Karen, Schoenner y Escas Orle. 3 a 1. Y Maeva volteó a mirar a Esmeralda Sánchez, que estaba en la banca luego de ese punto. Saludos para la licona que estaba viendo. Vole por M Deportes. Sacando Guerrero. Kiara Montes. Takahashi. Paquiara bloque punto Magnesol. Muy fijo o muy marcado la levantada sobre posición 4. Las cuatro manos de Alianza estaban ya ahí. Mira. Con mirada fija. Así. Nunca le mando a ser dos. Primera vez. Se quedó para sacar. Mari Carmen Guerrero. Va Mari Carmen. Carlea. Takahashi. Apertura con la zurda. Magleot. Y punto 2 para regatas. Saludos para Juan Fuentes desde Arica, Chile también. Ajá. Desde Oxapad. Carolina Takahashi. Después de este rally voy con usted, Don Rull. Aquí está Kiera Montes sacando para sus regatas Lima. Sara Cruz, Schoenner y Escas. Gloria y Bet. Don Rull. Por el lado de Alianza, Marina Schoenner. Por el lado de regatas. Me quedo también con Taísa Magleot. Le cambió la cara a regatas con su ingreso. Ajá. De la Fusion Fighting Championship. Edición 71 por Movistar Deportes. Morales. Sánchez. Marina. Clarivet y Viejas. Hablábamos en las predias anteriores. En la previa de hoy también acerca, de alguna forma, de por qué mantienes a Clarivet en la cancha, no estando de repente en un ranking. Y por eso, porque en los momentos difíciles aparece la experiencia. Tendiendo el sexto punto para sus regatas Lima. Acá Carolina ataca Jashiba sobre la checa Sara Cruz. Schoenner. Guerrero. Otra coja. Escúchame, no sé si coinciden conmigo, pero el partido de hoy ha sido de rallies fortos. Sí, no han sido rallies muy largos. No, no han sido rallies de contraataque. Esas de que tenemos paupo. No, no, no. Uno, dos, tres. Ayer hubo un rally. La presión recae sobre Carla Ortiz. Aquí está Carla Sánchez en la escena. Chabela Sánchez. Qué madurez de Chabela Sánchez. Hay votos de la móvil. La diagonal. 12 para Alianza, 6 para Regatas Lima. Quinto y último set Carolina. El Ipscom. Leo, qué punto. Magnesol. A lugar. A lugar, ¿no? Bastantes altibajos por los dos lados. O sea, por eso también es un poco complicado. Sacando Flavia, Sara Cruz. Schoenner. Sara. Punto blanque azul. A uno de la victoria Alianza Lima. Más de una sonrisa en el polideportivo con el resultado. 15 puntos para Isabela. 16 puntos para Isabela Sánchez en este partido. Guerrero, Miriam, Carolina, Ipscom. La voló. Ganó. Alianza Lima. Se queda con la victoria en el partido número 66. De esta primera fase de la Liga Nacional de Vole y Femenino Apuesta Total. Acaba de superar 3 a 2 a Regatas Lima. Y bonificará como un punto. Desde el inicio de la segunda fase. Así es, José. Alianza que se queda con este partido de cierre de lo que es la primera etapa de la Liga. Sumando un punto en lo que es la bonificación. Recordando que la segunda etapa empiezan de cero los equipos. El único que tiene dos puntos es la San Martín porque pasa primero. Y el segundo, Alianza, con un punto. El resto es cero puntos. Y empezamos de nuevo todos contra todos. ¿Cuándo empieza esto? El 16 de febrero empezamos... 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 Gracias por ver el video.